Bienvenidos una semana más a todos mis Sagitarios a Secretos del Cuervo Tarot Mi nombre es Curi, esta semana volvemos a echar un vistazo a las energías que hay disponibles en general para Sagitario en Sol, Luna, Ascendente o Venus Comentarte dos cositas Lo primero, te recuerdo que hay un Instagram con el nombre de Secretos del Cuervo donde voy poquito a poco hablando sobre astronomía, astrología, carta astral también subiendo los diferentes escenarios que cambian semana tras semana, etc. Y bueno, pues si utilizas esa otra plataforma y te interesan todos estos temas estaré encantadísima de seguir en contacto con ustedes también desde esa otra plataforma Ahora voy a hacer una pequeña aclaración lo veo necesario porque no quiero que se me confunda Esta semana vamos a estar estrenando el Tarot Santa Muerte Se llama así porque las ilustraciones están ambientadas en el Día de los Muertos en las Catrinas, en las Calaveritas Mexicanas Un abrazo para todos mis seguidores mexicanos que lo llevo en el corazón Por favor no confundirlo con esa gente que adora la muerte y que hace cositas extrañas por ahí que hacen trabajitos y demás No tiene absolutamente nada que ver, ¿vale? Esto es un Tarot y lo otro es otro tipo de historia Yo ahí no me meto Ni entro ni salgo He dicho esto para que no se me líen la cabecita pensando que he traído al Tarot al canal algo Uf, no No Yo todo lo que sea vibración alta A mí vibraciones bajas La vida ya me da suficiente suficiente la lata Vamos allá Vamos a empezar Por cierto Un regalo De un Sagitario Gran amigo Suscriptor Y bueno Muchísimas gracias Vamos a dar comienzo pues A la lectura para Sagitario En el amor A ver qué es lo que le viene Cuál es el mensaje Que está predominando esta semanita Lectura general en el amor Para Sagitario Las ilustraciones están súper bonitas Creo que te van a gustar O eso espero Lectura general en el amor Para Sagitario Allá vamos Leo Libra Libra El ocho de bastos En el fondo del mazo Vamos a ver Saji Mira Parece ser que Por alguna extraña razón Algunos de ustedes Puede ser que tengan Un pequeño cacao Un cacao maravillado En la cabeza Expresiones de los ochenta Hoy en el canal de Curi Expresiones de los ochenta La tarotista La tarotista que se quedó Anclada en un pasado En la próxima entrega Hablamos de lo queima que hay Bueno Fuera coña Algunos de ustedes Puede ser que tengan Una especie de Batalla interna ¿No? Cierta confusión A la hora de estar Con la persona Con la que están Sin embargo Lo que veo Mucho más probable Es que aquí hubieran Ciertas personas Entrometidas ¿Vale? Podemos estar hablando De rivalidades Es decir De personas Que realmente Si intentaron Meterse En la relación Pero también Podemos estar hablando De personas Me da igual La intención Que tuvieran Personas Que por intentar Ayudar O por intentar Ser Más amigables Con una parte Que con la otra Lo que sea Alguien que haya Metido las narices Por ahí de por medio Y haya causado Un poquito de revuelo ¿No? Te voy a poner Una situación Un ejemplo A veces sucede Que tienes Una circunstancia Que termina Hablándolo Yo que sé Con una amiga De confianza Y esa amiga De confianza A veces Se va de la lengua Por intentar ayudar O porque a lo mejor Yo que sé Con su mejor Intención Vamos a Ponernos En el mejor De los casos Pues a lo mejor Tu amiga Te dice Pues eso No lo deberías Permitir Porque eso Debería ser así Ya sabe Y no sé qué Y no sé cuánto Y si no Pues puertas Existen ese tipo De personas ¿No? Y a veces Uno Va y hace caso Y Y se lía La cosa Un poquito ¿No? A veces También Desde el mejor Punto de vista Esa amistad Por intentar Hacernos un favor Habla con nuestra Pareja Dice Oye mira Que Fulanito me contó Que esto Esto Y esto ¿Sabes? Y a lo mejor Lo hace con su mejor Intención Para ayudar Pero ya es gente Que no tiene que meterse Una cosa es Tú puedes Por supuesto Contar un problema Buscar Otro punto de vista Buscar algún tipo De asesoramiento Simplemente Compartir una experiencia Con un amigo Con un familiar Con lo que sea Y vamos a partir Siempre de la base De que la gente Tiene la intención De ayudarnos Porque son buenas Y porque nos quieren Pero De ahí A que la otra persona Se meta de por medio Es que estuve hablando Con fulanito Y me dijo Que esto O mira Y por qué No No, no, no No, no Entonces Algunos de ustedes Están viviendo Este tipo de situaciones Alguien Que de alguna manera Se intentó Meter de por medio Y esto pues Levantó ampollas Yo dije Que teníamos Leo y Libra ¿Verdad? Bueno, si no Pues Dicho está Lo que pasa Es que Fíjate que yo aquí Veo Que la persona Con la que tú estás Yo no la veo De malos sentimientos ¿Vale? Veo una persona Relativamente seria Una persona Que es capaz De aclarar Tu día De disipar Los nubarrones De darte Amor Atención Veo una persona Que está dispuesta A luchar Dispuesto a demostrarte Que quiere estar En tu vida Veo una persona Que tiene la intención De quedarse Por un largo tiempo Por aquí Puede haber Un embarazo Así que Cuidadito Para los que no Quieran llevarse La sorpresa Se me cuidan Algunos de ustedes Puede incluso Que ya tengan Un hijo ¿Vale? Con esta personita Yo Las energías De esta persona Las veo De una persona Que insiste En querer estar En esta relación Una persona Que va a demostrarte De la mejor manera El interés Que tiene De seguir contigo Sagi A pesar De lo que haya sucedido Veo de hecho Dos personas Que se piensan Mutuamente Que se echan De menos Que siempre están Pensando A ver Cuando lo llamo A ver cuando le escriba A ver cuando voy a verle A ver cuando vuelvo a casa Yo aquí veo Un sentimiento Bastante bonito Bastante genuino Estar pensando Constantemente El uno en el otro Y es con eso Con lo que deberías Quedarte Que es verdad Que en algún momento Surgieron Algunos problemas Algunas injusticias Hablaron mal de ti O hablaron mal De tu pareja O alguien intentó Meterse a separar Aquí hubo Algún tema De injusticia Aquí hubo algo Que Pues que no merecías Ni tú Ni la otra persona Aquí hubo Pues Estas pequeñas ampollas Que se levantaron Muy probablemente Por terceras personas Por ciertas envidias Rivalidades Lo que sea Cada uno Tendrá que Adaptarlo A la situación Que esté Viviendo Si es que Esta lectura Resuena contigo Por supuesto Si nada que ver Porque por ejemplo Está soltero Pues entonces Nada que hacer La cuestión La cuestión es que A pesar de que Aquí se cometieron Ciertas injusticias Lo que puede Es el amor Pueden las ganas Puede El que estén Constantemente Uno pensando En el otro Eso es lo que Prevalece Y de alguna manera Se va a solucionar Va a salir A tu favor Si aquí Alguien Mintió Para intentar Separarles Eso va a terminar Saliendo a la luz Esa persona Vamos Se le va a terminar Cayendo la careta No le van a hacer Caso Ninguno Esa persona No se sale Con la suya Si aquí Por buenas Intenciones Vuelvo y repito Alguien intentó Meterse Para intentar Ayudar Y lo que terminó Haciendo fue Rizar más el rizo No te preocupes Aquí viene Un momento De justicia Para ti Un momento En el que Hablando Que es como Se entiende La gente Tú y tu pareja Van a decir Mira pues Lo siento Me equivoqué Se lo comenté A fulanito O a fulanita Supongo que lo habrá Hecho por esto Reconozco que tal Lo importante Es que yo aquí Veo dos personas Que están súper bien juntas Veo amor Veo felicidad Veo ganas De luchar Por la relación Veo ese Estar Constantemente Uno en la cabeza Del otro Eso es lo que Prevalece Sagi Con eso es con lo que Tú te tienes que quedar Vale Y luego Bueno Que aquí viene Pues eso Vienen pequeños momentos De romanticismo Vienen pequeños detallitos Puede venirte Pues yo que sé Un ramito de flores Una cena Yo que sé Sacarte a bailar Una canción Que le guste mucho Una pequeña escapadita Aquí viene un detallito Romántico A modo de disculpas A modo de coqueteo Y a modo de cerciorarse Nuevamente Las dos personas De que De que la llama Sigue intacta Entre ambos Fíjate que esto va a suceder Antes de lo que Tú te imaginas Mucho antes De lo que Tú te imaginas Si existe Una distancia Física Entre ambos Aquí Hay una energía Con el ocho de bastos De desplazamiento De movimiento De viaje De que alguno de los dos Se mueva Para ver a la otra persona Sea como sea Fíjate que lo que va a ser Primordial Para que esto termine Perdón Para que esto termine De solucionarse Y vaya todo A buen puerto Aquí lo que prevalece Es la buena comunicación Y veo que va a ser así Yo veo dos personas Que hablan Que se comunican Que se llaman por teléfono Que se mandan mensajitos Dos personas Que no tienen miedo A mostrar Sus sentimientos O sus pensamientos Más profundos ¿No? Esto es clave Clave La comunicación En una pareja Es lo primero Ah no Pero es que la persona Te tiene que entrar Por el ojo Pero es que tiene que haber Química Pero es que la parte Del sexo También es importante Ok De acuerdo Pero a mi De que me sirve Tener a una persona Que me gusta Que me encanta Físicamente Que me llevo En la intimidad Fenomenal Con esa persona Si después resulta Que Que Yo que se Que no habla O que discutimos Un montón Que chocamos Yo no Yo no Me voy a quedar Con una persona Solamente Por un físico Evidentemente De hecho Yo suelo Anteponer Lo primero O sea Para mi Lo primero Quiero decir Lo verdaderamente Importante Es que haya Buena comunicación Con esa persona Que exista Confianza Que yo pueda Expresarle En todo momento Pues mira Me pasa esto Pienso lo otro Me siento así O sea Una persona Con la que haya Una buena Conversación Un buen Entendimiento Por supuesto Si además Está como un queso Pues para mi Todo a mi Yo lo comparto Entonces bueno Bromas aparte La comunicación Es el punto fuerte Definitivamente Viene un tipo De disculpa Vienen Vienen nuevos proyectos Nansen Van Van a nacer Nuevas ideas En común Para llevar a cabo Esto también es muy importante Y mira Para finalizar Finalizamos Ni más ni menos Que con un nueve De copas Sintiéndose bien Pleno Abundante Sintiendo que son El uno para el otro Que son El sueño El uno para el otro Lo que tanto han deseado Lo que tanto han pedido Pues el universo Les ha concedido esto Esto es lo importante Por lo tanto Aquí ese pequeño Rifirrafe Esa pequeña Heridita Que intentó causar Alguien de fuera Ni te preocupes Porque esto Con amor Eso es el bálsamo Que lo cura todo Eso y la confianza El respeto Por supuesto Esas son las bases Para tener una relación Vamos Eh Exitosa No Lo siguiente Así que no te preocupes Si esta lectura Te resuena Porque se va a solucionar Todo Se te va a hacer Justicia Sahi Esta ha sido Tu lectura de hoy Espero que te haya gustado Si resuena contigo Pues te pido por favor Que te suscribas Si no lo has hecho ya Y me ayudaría muchísimo Si me dejaras un like Muchísimas gracias Y hasta pronto Sahi Chau